Y ahora la señorita Lula Mangone. Bueno, vamos a ir con unos videos al recuerdo de las personas como nos gusta a nosotros recordar momentos extraordinarios y vamos a ir con un video que marcó una frase de cabecera para todos los argentinos y Candela y la moto y acá vamos a ver el video de donde viene esa frase a ver Bueno, ahora vamos a escuchar ahora vamos a ver el video para verle la cara a la persona que dice y Candela y la moto pero para eso van a tener que esperar 5 minutos Vamos con otra información ¿Tiene ahí? Vamos a la nena en la casa de mi hermano y vamos a la casa de unos amigos Bueno, ahí va Se empezó a dormir con Valde y nosotros nos íbamos a la casa de Rompuy Bueno, pero ¿cuándo pasó esto? A las 3 Ahí es de la sala Las 3 me lo quiero Pudieron me hiciste de auto ¿Esto? ¿Aquí es una rueda de un camión? ¿Pero con qué? En la vereda se fue caminando y en auto Venían un amor Perfecto Venían los cascos Yo sí Yo sí Yo sí No Se levantó y me empezó a buscar ¿Qué pasó? Yo no tenía ¿Por qué? En el cariño en la marcha ¿Qué? Lo llevaron a la marcha Qué malo Lo llevaron a la marcha y entonces me sacaron a la de la casa A mí me van porque le estaba preguntando por mí Entra otro herido ¿La paciencia de esa? Chicos, váyanse Si se sienten bien, váyanse Él como es así de loquito se levantó y se iba ¿Pero qué pasa? Junto pasa el radiólogo que no sé de dónde lo conoce porque no sé tanta gente lo conoce el radiólogo y le dice Sí, se le pasa en la cara y teníamos la orden para las latas Y le hizo la... Y se la vio Y se la vio y se la vio a un médico ¿Qué pasó? ¿Y Candela? Candela está en la pasada de baño ¿Qué ha visto? Que yo solo Yo solo Conmigo Sentate que me duele toda la espalda y no me va a mover Pobre sí ¿Qué ha visto? Mi amor Espérame ¿Y Candela? ¿Y cómo está? ¿Qué? ¿Y se golpeó? No, Candela No iba a pasar ¿Por qué? Bueno Este video puede seguir Ay, nunca lo había visto ¿Sabés? No, es hermoso porque hay mucha gente que no lo vio y nunca entiende y Candela y la moto Este video es espectacular porque después lo mandan lo derivan a otro hospital Sí Y sigue Y Candela Y la moto es espectacular Había tenido un golpe que perdió indudablemente Que iba manejando a las 3 de la mañana en la moto y él se dio un golpe Él después dio una nota todo recuperó la memoria fue en el momento que no entendía ¿Qué me pasó en la cara? ¿Qué tengo? Después le toca al señor que está al lado que lo vuelve loco porque ya en un momento ya le dice no me hables más No me hables más tengo un dolor de espalda me lastimé como vos cortarle y decimos Claro es como el cuento de la buena pipa ¿Viste? El cuento de la buena pipa No se mira más Era eso Es el cuento de la buena pipa Tal cual Y después tenemos acá otro video también que se viralizó mucho que es espectacular que es a Batman dando una nota Ay Dios me interesa ¿Vos viste Batman qué pasó en el choque? Sí Chocaron ahí La policía tuvo la culpa No me digas ¿Vos venías volando y viste todo? Sí, vi todo Por eso Choco te miró volando Claro ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo? ¿Cómo venías? No, estaba con Robin ¿Y dónde está Robin? No sé pero estaba loca tanto drogado ¿Y Robin también? No, Robin está arreglado de hueso Batman es el mix Robin, Robin, Robin Sí, Robin Ay Dios Qué cosas raras Ay Dios Nuestra televisión ¿Cómo se les ocurre hacerle una nota a Batman? Y sí Bueno Apareció uno vestido de Batman Dijo acá Este es la persona En que tuvo infancia Significa mucho Batman ¿No es cierto? Sí Y bueno Más respeto Bueno